¿Qué les falta? A ver, ¿tienen buenos sueldos? ¿Tienen un buen estadio? ¿Tienen buena afición? ¿Qué está pasando ahí? ¿Les falta jugar béisbol? Tal vez, ¿no? Y con eso estamos... A lo mejor ya lo resolvido. A lo mejor puede ser, ¿no? Vamos a revisarlos con esto. Vamos a ver justamente, pues vaya que sí, viven una crisis y tendrán que salir sí o sí porque ya no hay tiempo. Daniel Fernández se presentó el fin de semana y platicábamos, pierde su primera serie como manager interino. Bueno, pues ahora les tocará de visita y vamos a ver si este equipo logra despertar porque la segunda vuelta, no, pues ha sido todo lo contrario. Mire, de hecho, del lugar 6 ya cayeron al 7. Tigres los ha superado con marca de 27-40 y Guerrero se queda entonces con marca de 25 victorias por 38. Así está el tema. Tigres entonces ya se coloca en la sexta posición y lejos de tratar de alcanzar a Veracruz o a Pericos, pues se han despegado. Ya estos dos equipos navegan muy tranquilamente. Arribita de Tigres están los Leones de Yucatán, pero vean el equipo de Guerreros, pues cada semana se acerca más a los del fondo que a los equipos que están pensando en meterse para el playoff, a visitar a Tijuana y a ver qué tal les va serie de visita. ¡Gracias!